¡Muy buenas chumecos! Muchas gracias por estar un vídeo más y fijaros qué locura os traigo hoy este pedazo de busto a tamaño real de C3PO del fabricante SciShow. Esto es puto oro. Lo primero, dar las gracias a Rodri, porque si no hubiese sido por él, no lo hubiese conseguido. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Y bueno, espero en un futuro poder ver los que él ha conseguido, porque han sido varios, pero no diré ni cuáles ni cuántos, porque eso queda entre su cartera y él. Pero vamos, ha sido todo un poco de locura y es que esto es una maravilla. No sé muy bien cómo os lo voy a enseñar, porque la verdad es que es bastante grande y el espacio que tengo es bastante pequeño. Así que bueno, me voy a poner con ello y a ver qué sale de todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya la tengo chumecos. ¡Ah, estoy encantado! Me parece increíble esta figura. ¡Buah! Impresionante. No puedo contenerme, o sea, es que la besaría en los morros si hace falta. Es increíble. Una pieza espectacular. Tiene un nivel de detalle de 12 sobre 10. Impresionante. Es muy sencillita de montar. Pesa bastante. Tiene una cosa flipante, que no sé si se podrá ver ahora, si no luego lo veis un poco mejor. Y fijaros en los ojos. Mirad qué locura. ¿Vale? Se iluminan. Apagado. Entendido. Apagado. Esto es una locura. Es que estoy... ¡Buah! En una nube. Ahora mismo estoy en una puta nube. Muy sencillita de montar. Bien en tres partes. Lo que es el cuerpo por un lado, la cabeza por otro, y luego esta pieza de aquí, que llevaría ahí pues un pequeño agujerito para engancharla aquí, e iría ahí mantado. Impresionante. Vamos a hacerla... Bueno, voy a hacerla a unos planos más cercanos para que la podáis ver un poco mejor. Pero es que no tengo mucho más que deciros que estoy flipándolo. Sinceramente estoy flipándolo. Me parece impresionante. Os la enseño un poquito más de cerca, ¿vale? Porque es increíble. Sinceramente. ¡Sinceramente! 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo decirte que un millón de gracias por avisarme por esta pedazo de oportunidad de hacerme con esta pieza. Y nada, suscribiros al canal si os gustan este tipo de piezas. Si no, también suscribiros, que a lo mejor un día subo una receta de cocina. ¿Quién sabe? No lo sabe nadie. Y nada, darle like, comentadme, que sabéis que me flipa que me comentéis. Y nada, desde aquí, pues muchas gracias por aguantarme en su mecos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!